Contestando el reto de peli de las 16 barras, yo no tengo DJ, pero hay producción, o Frey Records. Espero le guste, queda la invitación abierta para más retos, va algo más o menos así va. Zig-zag hip-hop sábanas, el deleite del rato es que aunque no fumes es rap, click-clack, tic-tac, bólaras, impartir clases de tempo, no gracias carnal, pero es que suele ser así esto de lanzarse versos, algunos con coeficientes se adelantan al resto, y siendo más que eficientes caminan como cangrejo, copian el mismo flow pendejo y bueno, sabemos que podemos si creamos lo que queremos, momentos más que bellos, poetas con destellos, cultura queda aliento, aliento, que no vemos, sabemos de más o menos no hasta dónde llegaremos, por eso, por eso, contesto 16, parras que te acalambran como un bate en la sien, me siento bien, mi idea más tan de decibel, hago música sin beat, que no lo ves. ¡Gracias!